Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día más a mi canal Hoy hace un día estupendo, hay sol y cuando hay sol, yuhuu Bueno, hoy voy a hablaros de ventajas e inconvenientes de ser auper Todo lo que voy a decir es desde mi punto de vista, obviamente Y voy a empezar por las ventajas, porque yo estoy muy feliz Porque a mi me gusta lo que estoy haciendo este año Yo estoy muy contenta, por lo tanto empezamos por las ventajas Ya que he encontrado más ventajas que inconvenientes Empezamos Ventajas, vale, ventajas de venirte de auper Vale, ¿Cuál? Pues la experiencia O sea, la experiencia que vas a vivir es muy gratificante Vas a mejorar sobre todo tu forma de ver las cosas Tu madurez, o sea, el estar sola Irte a un país tú sola A vivir con otra familia Con otros hábitos Con otro idioma Totalmente diferente Es una vida que es que tu vida te da un giro tan grande O sea, por favor, si queréis vivir estas experiencias Sí que os las recomiendo 100% Y eso sería una ventaja, ¿no? O sea, el encontrarte también a ti misma El vivir algo nuevo Así que tenéis que venir de auper ¿Te gustan? Segunda ventaja Si te gustan los niños Claramente vas a estar disfrutando del trabajo que tú estás haciendo Te vas a reír con ellos Vas a aprender de ellos Vas a divertir con ellos O sea, si te gustan los niños es perfecto Y también lo más positivo de estar con los niños Es que vas a descubrir una nueva fase de una vida, ¿no? O sea, la fase de criar niños De tener una familia O sea, tú estás dentro Te colocan en una habitación O sea, te dan tu habitación Y vas a compartir todo Bueno, yo los fines de semana no comparto Porque a mí me gusta viajar y tener mi vida Pero de lunes a viernes estás dentro con ellos Y vas a ver todo lo que van a hacer Y vas a ver, mira, una familia si te gusta O sea, es que no tiene nada que ver Yo estoy viendo el proceso de un bebé Cuando yo llegué aquí que tenía dos meses Y ahora tiene nueve O sea, ¿sabéis lo bonito que ha sido ver Cómo ha ido la negración de los dientes? Cómo ha ido andando Luego ha dicho, jo Yo quería verlo con mi propio hijo en un futuro, ¿no? Pero es que estás aprendiendo muchísimo Luego todo lo que he aprendido con el bebé Lo voy a poner en práctica en un futuro si tengo hijos O sea, vale Soy muy joven, ¿vale? 21 años Pero yo qué sé Tengo que decir lo que pienso y es eso Otra ventaja, el idioma O sea, vosotros queréis aprender un idioma Y dónde mejor que aprender ese idioma Que en el propio país Donde se habla todos los días a todas horas Salís a la calle, ¿qué escuchas? Alemán En el tren, alemán En las tiendas, alemán Es que claro, es todo así, ¿no? Entonces es la manera más rápida y más eficaz Para poder estudiar ese idioma Aprenderlo O simplemente mejorarlo Si ya has venido con un nivel más o menos de ese idioma Entonces es lo mejor Venirte aquí de AuPair Porque lo hablas constantemente Tanto en el exterior Y si ya estás de AuPair Lo hablas con la familia Con los niños Yo con la familia no hablo mucho alemán Porque, no sé Raro No lo voy a hablar ahora Pero raro Y yo hablo pues más con las niñas Pero es un vocabulario mucho más sencillo O sea, yo luego cuando conozco chicos alemanes Chicas alemanas La conversación no es tan fluida Hay veces que me pongo de los nervios Porque no me sale lo que quiero decir Pero, claro Yo he notado una mejoría inmensa del año pasado a este Así que ¿Qué queréis? ¿Mejor el idioma? Pues de AuPair Hombre, de AuPair Otra ventaja Si os encanta viajar ¿Qué hacéis? Que no os vais de AuPair O sea Yo he viajado lo que no está escrito A lo mejor me he pasado Sí, me he pasado Yo lo sé Lo reconozco Pero es que me encanta Y yo como los fines de semana Siempre tengo libre Supuestamente Todos los AuPairs Supuestamente Tienen los fines de semana Fiesta Así que yo me iba un viernes por la tarde Cuando acababa de trabajar Y me iba a saber dónde Me iba a Praga Me iba a Budapest Me iba a Viena Me iba a Zurich Me iba... O sea, me he recopido a casi todos los países Este es Europa Central Y mucho más Y... Y ya está Yo soy feliz Viajo por Alemania Y veo pueblecitos Súper bonitos No amo nada Son ciudades preciosas Y entonces Si os gusta viajar Ya está A venir De AuPair Otra ventaja Es la gente O sea, conoces gente maravillosa Conoces gente de todas las partes Del mundo mundial O sea Desde que estoy en Alemania Tengo amigos en América Latina O sea En América O sea He hecho amigos De América Y está muy guay Porque es en un futuro Quiero viajar O sea Sé que puedo llamar con ellas Porque mantengo el contacto Y mando miles de besos A toda la gente de América Latina Que me está viendo Porque me hablan Y me dicen Miriam Me encanta saber de ti Me encanta ver tus vídeos Porque así te veo Y es que es genial conocer gente También me ha impedido conocer Podría conocer aún más gente Porque yo soy muy risueña Muy alegre Me relaciono enseguida Muy social Pero aún así No he conocido tanta Por el inglés Porque desde que estoy aquí Borré el inglés de mi mente O sea, no lo borré Pero lo aparté Y dije Vale, quiero aprender un idioma Pues necesito Solamente practicar ese idioma Entonces Primero estoy en esta etapa Aprender alemán Cerrar esa etapa Y me iré a aprender inglés Entonces Lo he decidido así Y así va a ser Pero si hubiese sabido Muy bien hablar inglés Podría haberme relacionado Con también gente de Estados Unidos O gente de otros países Chinos Japoneses Que he conocido muchos Pero claro Hablamos en alemán Entonces Si queréis conocer Nuevas culturas Nueva gente Conocer nuevos amigos Nuevos compañeros Venir Venir De verdad Que sí La última Ventaja Que esta ya es Muy muy concreta Muy personal Es en mi caso Yo aquí Estoy viviendo Como una reina así En este cuarto O sea Yo estoy en esta casa Estoy viviendo Genial O sea Nunca había vivido Tan bien Quiero decir Yo el año pasado Estaba viviendo En Ingolstadt A una hora de Múnich Y yo ahí Tenía que comprar Lavar O sea Yo en mi casa Primero En mi casa de España Mis padres Me hacían todo Me vine a Alemania Y estuve dos meses Y mi tía Me hacía todo Ya me tuve que Ya me tuve que Buscar un piso Independizarme Que mal lo paso Poner lavadoras No había puesto nunca Planchar No me gusta Cocinar Me encanta Y no tengo problema Pero ya ir a comprar Mirar La comida Que no se caduca Que no se que O sea Poner lavadoras O sea Tender Y todo Limpiar Ya eres como Te tienes que encargar de todo Y esa gente que no lleva bien Gente que lo lleva mal Yo directamente no la llevo Pero me gusta Me gusta no hacerlo Es mejor no hacerlo Que hacerlo Entonces Aquí No hago nada Chicas Chicos He tenido una suerte Increíble que en esta familia La madre no trabaja Cuido tres niñas Y entonces la madre Pues está siempre con el bebé Y yo me encargo más De las otras dos Y bueno Cuando estoy en casa Siempre estoy más con el bebé Porque las niñas Pues tiran más a la madre ¿No? Pero la cuestión es que Yo simplemente Cojo mi ropa La bajo al que La al sotar Y la madre La pone en la lavadora La atiende La seca Me la pega Y me la pone En mi habitación En la cama O en el suelo Y yo la La coloco directamente Al armario Eso es lo que hago O sea No hago nada Así que es verdad Que me la plancha Ya solamente faltaba eso Y hay veces que Que alguna La semana pasada Cogí la plancha La primera vez Y llevo desde septiembre Chicos Chicas Es flipante Pero como lo ponen También en esas perchas No sé La ropa No se le ha arrugado Así que No plancha Tampoco No cocino Si cocino Es para mí Y ya está No limpia Porque viene una chica Una vez a la semana Y limpia A veces una habitación Y toda la casa Hay veces que La mía no la suele limpiar Pero no me cuesta nada Cojo yo Una aspiradora Cojo yo una aspiradora Y punto Y eso es lo que hago Entonces vivo Genial Creo que me he enrollado Un poco con las ventajas Pero es así Las tenía que compartir Porque es lo que pienso Y las desventajas Desventajas No hay tantas Sería un poco Como recalcar De las ventajas Un poco lo malo Que sería Los hábitos Las rutinas O sea Los horarios Yo vengo de España Que España es El país Que va al revés Del mundo O sea Que va al revés De Europa Y creo que también Del mundo O sea España es única En todos los sentidos Y entonces Nos cuesta más Habituarnos Todo el mundo Por así decirlo Cena a una hora Más o menos Por el mismo horario Y nosotros Tenamos A las nueve A las diez A las once Aquí no O sea Y nos levantamos Más tarde Comemos más tarde Todo más tarde Hacemos siesta ¿Qué es siesta? ¿Qué es? O sea Tenemos unas rutinas Unos hábitos Que aquí No existen Entonces pues Eso podría ser Una desventaja Pero bueno Al final Te vas habituando Y Hay algunas costumbres Aquí alemanas Que no te acabas De adaptar Yo me costó Adaptarme mucho Llegar a casa Lo primero que me debía Quitarse los zapatos No puedo pisar el suelo Si no me quedan los zapatos Era como Yo que mi casa llegaba Y si quería ir a mear Iba corriendo Y aquí no Aquí primero Quítate el zapato Y si te estás meando Meate encima Pero no pises la casa Con los zapatos Es como Me pone los nervios Pero bueno Ya me he acostumbrado Tanto tiempo aquí Ya Al final lo haces Y así os podría decir Un montón De anécdotas O de costumbres Que yo creo que Ese vídeo Puede ser muy divertido Y lo haré Más adelante Otra Otra es Otra desventaja Pues es que Estás lejos de tu familia Añoras el calor Añoras los abrazos Los besos Los mimos Los sentimientos Eso es lo que La desventaja ¿No? Pero La vida se vive Al máximo Y esto es una experiencia Que si no lo haces ahora ¿Qué lo vas a hacer? Cuando tengas 35-40 con niños Pues no Se tiene que hacer ahora Con 21 Con más años Con menos Pero por ahí Y aprovechar el momento Así que Ya es un poco de ventaja Pero también Es desventaja Otra desventaja Pues es el idioma ¿No? O sea Tú te vienes aquí A aprenderlo A mejorarlo como sea Pero Los primeros meses Son matadores Son un infierno O sea Te quieres morir Porque no entiendes Nada O sea ¿Sabéis que es nada? No entiendes nada Y te quieres expresar Y no puedes Y Así te quedas Pero bueno Que poco a poco Con constancia Con muchos meses Aprendiendo Todo se puede Pero sería una desventaja Al principio Que luego Se convierte En una genial idea Porque has aprendido Mucho el idioma Hay que pasar momentos Malos Para luego Obtener los buenos Y por último La última desventaja Pues sería La familia Que yo pienso Que es lo más importante Es el todo Para tú estar a gusto En ese país En esa región Donde has elegido Irte Entonces Si no estáis contentos Con la familia Porque es mala Mala digo yo Pues que os hace limpiar Que os trata más Como una asistenta Que como Una chica au pair Que no os integra En la familia Que no Que no formáis parte De un miembro más De la familia Entonces En ese caso Yo pienso Y os doy mi consejo De que busquéis otra familia No pasa nada Porque estés en una Y no te guste No te gusta Hay más Hay más Y tú estás Para vivir esa experiencia No para amargártela Ni para estar Triste Ni frustrada No No O sea No te gusta la familia Búscate otra Porque hay muchas más Las cuales Con las cuales Puedes estar Mucho más a gusto Y mucho más feliz Y contenta Que es de lo que se trata De vivir esa experiencia Como Lo mejor de tu vida Es así Así que Chicos Espero que no se Os haya hecho Muy largo el vídeo Que hayáis disfrutado Que os haya gustado Todo lo que he contado Y si tenéis alguna duda No dudéis En contactar conmigo En Facebook Están Mis páginas Abajo De Instagram Facebook Y si tenéis cualquier duda Ya sabéis Donde estoy Así que muchas gracias Por estar ahí Mua 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 Mua